Conoce como Petsy, es un programa que promueve hábitos saludables como la actividad física, la alimentación saludable y la salud mental. Bueno, la apuesta para este año en el hospital es fomentar esa actividad física, promover todos los estilos de vida saludable y aprovechar estos espacios para poder hacer estas actividades que vayan en pro del bienestar no solamente físico sino también mental. Juliet Marcela Leiva, coordinadora del programa Estilos de Vida Saludable Institucional, mencionó el cronograma que se tiene proyectado para llevarse a cabo en diferentes actividades dentro del hospital. Bueno, se tiene un cronograma para este año bastante grande, se tienen fechas conmemorativas de salud y bienestar de la OMS, se vienen fechas como el Día Mundial de la Actividad Física, hay un concurso también que está en este momento que promueve la realización de actividad física en el gimnasio institucional, pero también hay alianzas con instituciones como el INDER para la promoción de este tipo de actividades. Aprovecha este espacio de la conmemoración del Día de la Mujer en el cual queremos que estas mujeres empoderadas pues también se dispersen un poco de las actividades laborales y se vayan hacia el fomento del bienestar físico a través del baile, de la rumba, de la música.